Amigos, estamos llegando a la última... Estas no son entrevistas, estas son confesiones Y qué mejor que hacerlo con Carla Iberia Sánchez Dios, qué te puedo confesar yo Si soy un simple pastorcillo que andaba aquí bebiendo vodka en la fiesta Eso, ya no es una confesión Pero yo les tengo otra Me acaba de decir que no le gusta esta cosa así como de la cama ¿Cómo no? Si todos los días estás a cuadro, mi querida Carla Iberia Mira, no es que no me guste Es como esta especie de fingir naturalidad frente a la cámara Como de saludar, posar y se me dificulta un poco Pero no, pues vamos, la cámara me gusta, me gusta mucho grabar con la cámara Eso también Y preguntar también Yo estoy emocionada, yo estoy muy contenta Ay, sí Ya tuvimos muchas entrevistas muy buenas Pero sobre todo porque con Carla Iberia debo confesar que he convivido Fuera de la oficina, fuera de Televisa Compartimos amistades y la verdad es una mujer buenísima onda Muchas gracias Para que lo sepan, estamos en la hora de las confesiones Venga, venga Y tú que eres una reportera de Hueso Colorado ¿Cuál ha sido el viaje, la historia que más te ha costado conseguir? Y que a lo mejor dudaste en no contarla Bueno, hay algunas que me ha costado meses conseguir Las mejores historias He peleado mucho por conseguirlas Y luego sale otra historia que supera incluso a esa historia Pero por ejemplo, ahorita te puedo contar que La última historia que me costó muchísimo conseguir Por no decirte algo ordinario Fue a Pussy Riot Que fueron estas artistas rusas que Vladimir Putin mandó encarcelar O sea, pelear por entrevistar a Pussy Riot en Rusia En la Rusia de Putin Me costó mucho trabajo Y la verdad fue un éxito Una experiencia extraordinaria Y pues ya salió Masha la vocalista Y se trepó la camioneta Y empezamos la entrevista como pudimos Y me emociona mucho contarlo Pero por ejemplo, lograr entrar a la celda de Nelson Mandela O lograr entrar a prisiones en Europa Para entrevistar narcotraficantes Ese tipo de cosas cuestan mucho trabajo Pero ¿sabes qué cuesta más trabajo? Cuando en el día a día Tú vas, por ejemplo, no sé Haciendo una nota cualquiera en el Estado de México Y un niño te narra cómo lo asaltan en el pecero Esas son cosas que probablemente Aparentemente Accediste a esa entrevista Pero superar esa entrevista Te cuesta muchísimo Como mujer, como madre, como periodista ¿Hasta dónde se puede llevar el trabajo a la casa? ¿Hasta dónde se pueden llevar las preocupaciones de la casa al trabajo? Mira, cuando la pasión es muy fuerte La pasión te domina Por eso se llama pasión O sea, tú no puedes estar jugando el mundial Pensando en si hay deudas en la casa Si el papá está enfermo Si la pasión domina a ese jugador Y dice Este es mi juego Y tengo que jugar El periodismo es una pasión muy similar O sea, es como una escena de lo desconocido Entonces, eres arrojado a la realidad Y te juro que la realidad es tan poderosa Es como si ahorita cerraras los ojos y oyeras esta fiesta Y esta fiesta no es Solo la rola que estás oyendo Si no es el barullo de los meseros Y el barullo de la banda Entonces la realidad termina comiéndote a ti Y eso hace que tú como periodista sobrevivas El problema es que la pasión termina como el juego termina Y entonces te das cuenta que perdiste Que te expulsaron Que pasaron cosas Mientras tú estabas en esa nebulosa Es como si el periodismo Perdónenme la expresión Fue una gran fiesta Un fiestón Pero cada fiestón tiene su despertar ¿No? Eso es muy cierto Sí ¿Cuál ha sido la mayor sin razón A la que te has tenido que enfrentar Para seguir aferrada a tu pasión como periodista? La propia vocación Algo más poderoso que uno O sea, justo lo que estábamos platicando ahí en el foro O sea, una persona se puede photoshopear Se puede tomar fotos increíbles Puede parecer que estudió en Harvard Porque se tomó una foto afuera de Harvard Pero a la hora que te encuerdan Sale tu realidad Sale lo que eres Pues eso que sale de ti Tu estómago Es lo que hace que te Que insistas como un Borracho Que no quiere que le apaguen el antro Así es un reportero necio Así es Porque yo he vivido ambas cosas No crean que solo he sido reportera ¿No? Tenemos mucho que contar En ese aspecto, amigos Ya para terminar, Carly Parque Quiero que sigas disfrutando la música En la fiesta ¿Cómo así de No, yo quiero que la entrevista siga? No, pero ya nos diste hueva Ya, apáguenlo No, tú al hueva Podemos seguir aquí ahora Pero quiero que disfrutes la fiesta Gracias Sinceramente Le recomendarías a las mujeres A las niñas Convertirse en periodistas En este país Así como estamos en este momento Completamente Además El problema es que ¿Qué dice la salsa? No se puede Tú no puedes ir contra tu naturaleza Ya Naciste Naciste y probablemente Yo no sé si yo nací Lectora Curiosa Investigadora Reportera Periodista O que nací Pero tú naces Con algo Que quieras o no Así a parques coches Afuera de un antro O de la estación indianilla Hay algo que tú eres Entonces Lo que yo sí le recomendaría A una niña Es que Tomara en serio Sus preguntas ¿Sabes? Que eso es mucho más difícil Ahí sí me puedo meter En cosas muy hondas Pero yo creo que hay una cosa Muy gruesa en México Que ojalá el canal Lo ayude Que es descubrir Quienes somos ¿En qué momento Supiste tú Que esto iba a ser Lo tuyo para siempre? Que me gusta Lo que me gusta Desde siempre Que iba a ser periodista Y periodista de investigación No sé Pero algún día es como Hiciste un click Y quisiste ir más allá Y más allá Y no te conformaste ¿No? Como el otro día Estaba haciendo una investigación Sobre el mundo gay en Rusia Que tú sabes que es Que es muy fuerte En Rusia hay retos Para cortar la cabeza de gays Retos reales Hay videojuegos Donde la gente Hace cacerías De personas homosexuales Entonces estaba investigando Y ya llevaba siete horas Y quería más Y quería más Y quería más Es ahí cuando dice Pues sí, esto es lo mío ¿No? Muchísimas gracias Carla Gracias Espero no le hayan apagado O se hayan ido a Hacer una quesadilla En lo que yo hablaba Lo que queremos amigos De Canal U Que nos están siguiendo ahorita Completamente en vivo Por las redes de Canal U Es que nos comenten Déjenos comentarios Tuiteenos Escríbanos Soy arroba carlaiberia Instagram No sé por qué Hay siete personas Que tienen mi nombre Que les bautizaron como yo Y ya no me acuerdo Ni qué cuenta habría Adiós Pero bueno Ustedes Utilicen el hashtag Soy U Y el otro es Inspirar Para crear Muchísimas gracias Productoras Hasta luego Adiós